Ofrecimiento para todos los días Os rogamos, oh dulcísimo Jesús, por el amor que tenéis a María Santísima, vuestra Madre, tengáis piedad de todas las almas del purgatorio, en particular de nuestros parientes, bienhechores, amigos, enemigos y demás difuntos por los cuales estamos más obligados a pedir, y sobre todo del alma de, mencione aquí por aquella alma por la que desea pedir, porque nos ofrezco de un modo especial esta oración. Recibid propicio, oh Dios mío, las súplicas que en favor de aquellas vuestras santas esposas os dirigimos, al considerar, llenos de compasión, sus grandes tormentos. Oh ánimas benditas, ya que por vosotras rogamos, vosotras que tan amadas sois del Señor, y que tenéis la certeza de no poderle ya perder, rogadle por nosotros, que nos vemos todavía en peligro de condenarnos y perder a Dios para siempre. Oh dulcísimo Jesús, por el sudor de sangre que derramasteis en el huerto de Getsemaní, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores de vuestra crudelísima flagelación, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores de vuestra coronación de espinas, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores que padecisteis llevando hasta el Calvario la cruz a cuestas, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores de vuestra acervísima agonía en la cruz, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Oh dulcísimo Jesús, por el inmenso dolor que padecisteis al separarse vuestra alma de vuestro cuerpo, tened piedad de todas las almas del purgatorio. Día 12 De la especial obligación que tienen los hijos de pedir por sus padres difuntos y los viudos o viudas por su consorte. Los hijos están obligados por la misma naturaleza a amar y ahorrar a sus padres de un modo especial, porque recibieron de ellos la vida. Honra a tu padre, dice la Sagrada Escritura, con todo tu corazón y no te olvides de los gemidos de tu madre. Ten presente que si no por ellos no hubieras nacido y devuélveles el bien que de ellos recibiste. Y en efecto, ¿cuántos bienes tanto espirituales como corporales, sin hablar de la vida misma, recibieron los hijos de sus padres? Por lo tanto, obligados están para con ellos al amor más tierno y a la más activa compasión, aún después de su muerte. Asimismo, los viudos o viudas están obligados a pedir por su difunto consorte. El amor conyugal formado por la gracia del sacramento del matrimonio debe durar siempre. Es decir, que los casados no deben nunca cesar de amarse mutuamente, como Cristo amó su esposa a la Santa Iglesia eternamente. Pero, ¿quién podrá decir que se tiene este amor mutuo si después de la muerte de uno de los consortes, el otro no le presta ningún auxilio? Por lo cual, escribe Tertuliano, Ore en la viuda por el alma de su difunto esposo. Suspire por su eterno descanso. Llega a celebrar santos sacrificios los días aniversarios de su muerte. De no hacerlo así, se separa de él rompiendo, en cuanto está de su parte, el vínculo que con él la tenía unida. Ejemplo. Refiere Cesario que una mujer cuyo esposo al parecer había muerto impenitente y aún había sido privado de sepultura eclesiástica por sus susuras, resolvió sin embargo pedir por él con fervor. En efecto, estableció su morada en el mismo cementerio y ahí se entregó día y noche a toda clase de obras de expiación. Ahora bien, siete años después, se le apareció su esposo diciéndole, Dios te lo premie, por tus obras de satisfacción me veo libre ya de la mayor parte de mis penas. Pero, si sigues haciendo durante otros siete años el mismo beneficio, me veré eternamente libre. Lo que sucedió. Oración por nuestros padres difuntos Oh Dios, que nos ordenaistes honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, compadeceos misericordiosamente de las almas de mis padres, y haced que juntos participemos un día del contento de la eterna bienaventuranza. Amén. Oración final para todos los días Está atento, Señor, a nuestras súplicas y dígnate poner piadosos oídos a nuestras preces, a fin de que, desde el trono de tu Majestad, nos escuches piadoso y recibas las oraciones de nuestra pequeñez. Rogámosle, Señor Santo, omnipotente Padre, Dios eterno, por las almas de tus siervos que te ha asignado sacar de este mundo, para que mandes prepararles en tu paraíso una morada de dulzura y de luz, y no les toquen las llamas de la cruel hoguera, ya que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, se ignó padecer bajo Poncio Pilato en el madero de la cruz, para que los que por la prevariación de Adán habían perecido, con su santa resurrección, fuesen librados del abismo del infierno. Sean pues confundidos los carceleros del eterno calabozo, y sonrójese los ministros de la impiedad. Lleven sus almas las potestades angélicas al seno de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres, consigan de tu poder la felicidad prometida al justo y alegrense, colocados a tu diestra, en la posición de la eterna herencia, a fin de que cuando venga aquel tremendo día de tu manifestación, junto con los santos y con los escogidos que te agradaron, merezcan resucitar, no a las penas, sino a la indulgencia. Y no dejes que esas almas lavadas en las aguas del bautismo, y corroboradas con la unción de la salud, sean atormentadas en los ardores de las llamas, ni que sean atadas con las cadenas del pecado, sino que libres las resituyas a tu paraíso. Te lo pedimos para la indulgencia de tu piedad, porque nunca en su vida negaron tu clemencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.